Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo video de Clash Royale Me está enganchando No sé hasta dónde llegaré, hasta que me encuentre con gente muy tocha y me reviente Pero bueno Tampoco pretendo jugar hasta el infinito a esto Y espero que se cargue un poco esto, mira, vamos a empezar Mira, mira, ¿sí o listo? Veo a la primera Veo que hay gente que pone sus cartas por aquí detrás No sé muy bien para qué Tendría que haber esperado que se cargue un poco el elixir, ¿no? He tirado al gigante muy rápido Pero igualmente creo que casi este se revienta, este Eh, eh, que me reviente una torre, tío, este Hostia, el gigante este sigue vivo, ni me había dado cuenta, tú Tarda un poco en recargarse el elixir, ¿no? El siguiente dice que es el gigante, vale Vale, ya está ¡Eh! Sí, sé que saco mucha carta rápido, pero no sé Ya iré aprendiendo Pero por ahora he ganado En tres horas, claro que sí Dieciocho me cuesta, espero que merezca la pena lo que hay aquí dentro Dinero La carta de la flecha no la uso nunca De hecho no está ni mi baraja Aquí tengo puesto el fuego Aunque aquí no lo he usado ahora Vale, todas estas cartas se desbloquean en la arena 2, ¿verdad? El dragoncito este tiene muy buena pinta, ¿no? El dragón se revista aquí a toda la infantería, ¿no? Buah Buah No sé hasta dónde llegaré, la verdad Hasta que me calce, como todo el mundo, supongo Eh, pues vamos a seguir Intenta llegar a arena 2 Supongo que esto será para llegar a arena 2, ¿no? Cuando llegue la barra de copas hasta aquí Digo yo, ¿eh? No tengo ni idea No tengo ni idea Quiero jugar normal, ¿eh? Si pierdo todas las partidas, pues las pierdo y ya está Tío, qué mal, tío Me revienta el robotito Y espera que cargue un poquito esto No se lo he puesto demasiado rápido Tengo que esperar que cargue la barra, tío Voy a tirarse a hombre las flechas Voy a esperar ¿Qué hace? Venga Aquí más alegría Tarda esto mucho en cargar ¿Dónde va este hombre? De aquí Espera que cargue El robotito es el siguiente Voy a guardarme esto Voy a sacar aquí las arqueras Entente ahí por esta torre, ¿vale? Mira, el gigante es el siguiente El gigante cuesta 5 Que viene otro gigante, tú El gigante me lo revientan Pero bueno Espérate, espérate Tiene que haber sacado esta aquí, tío Ah, esta es la gana ya ¡Uf! Pues ni tan mal No le he podido derribar el castillo Pero bueno Otro cofre 3 horas 18, no tengo bastante ¿Qué es esto? Reclamar Vale, está, subo de nivel a la arquera Vale O sea, la siguiente ya es el rango O sea, la arena 3, ¿no? Ah, no Estoy en arena 2 Es el siguiente, ¿no? Estoy ya en arena 2 No, la siguiente es arena 2, ¿verdad? Joder, estoy torre A ver, soy un monobato Lo siento Arena 1 Vale, sigo en arena 1 Vale Pues juguemos hasta llegar a arena 2, ¿no? Voy a subir de nivel a la arquera esta Mejorar ¿Cuántas arenas son? El tope Aquí he visto otro modo, ¿no? ¿Dónde era? El modo, no El modo fiesta Aquí Esto juega contra gente Pero en plan Random, ¿no? O sea Tu mejor baraja Claro, ahora mismo me enfrentaría Si meto aquí Me enfrentaría gente muy tocha, ¿no? No sé yo si me metería con gente de mi nivel No tengo ni idea Mi baraja sigue tal cual No he desbloqueado cartas Esta es que Las que tengo son las No sé Yo creo que está bien Por ahora Encontradas 11 de 116 cartas Joder ¿Cuántas arenas? Espérate Aquí sale arena 5 Arena 6 Hostia ¿Cuántas arenas hay en este juego? 14 arenas ¿Qué dices? ¿Qué dices? 14 arenas Menuda locura, tú Bueno, dos victorias, ¿no? Llevo, ¿no? Ya perderé Perderé muchas veces Como todo el mundo Seikan Uf Vamos a tirar Con unos bichos estos de mierda Aquí ¿Dónde es con lanzas? Al P.E.K.K.A. Vamos a tirar al gigante Aquí también ¿Dónde va ese hombre? Hostia Me está tocando La torre bastante El tío este Hostia Me ha pegado A mí antes, ¿no? Esta va a estar siendo intensa Tengo que esperar Que cargue un poquito más Porque si saco al gigante Aquí a pelo Lo voy a dejar Un poco indefenso ¿No? Me va a joder una torre Tío Que más mini P.E.K.K.A. Aquí El gigante, tío Tengo que quitarme Ya aquí a gente, tío Mira, qué buena Vamos Qué buena Voy con todo ya, ¿eh? Ya voy con todo Buena Uf Esta ha sido intensa ¿Que me dan 29 copas Por victoria o cómo? Vale Siguiente arena Vale, vale, vale Llego ya a la siguiente, ¿no? O sea, un combate más Y llego a la siguiente, ¿no? Arena 2 Bloqueado ¿Cómo? Ya hay un desbloqueo en proceso Ah, vale El desbloqueo en proceso Es de delante, ¿verdad? ¿Esto qué es? Esto es mágico No sé Esto es que se bloquean con Un rey de nivel 4 No tengo ni idea de qué es eso Te callo ya, quítame Esto de en medio No me ha subido nada aquí, ¿no? Vale Pues un combate más Y siguiente arena, ¿no? A ver A ver si la gano Joder, un árabe, tío Un árabe No tengo nada en contra de los árabes Quiero decir que me pueden reventar fácilmente Tío, qué buena La bola de fuego ahí Saca aquí al mini P.E.K.K.A. Para que toque un poco las narices ¿Dónde vas? Joder, por culo ¿Qué por culo está dando este, no? Debajo de esta torre De nada Esta torre está toque Más, me tiene una bola de fuego aquí Yo creo que me la revienta, ¿eh? Creo que le jodo la torre Buena Mi torre está toque, tío De todas formas Mi torre está toque Necesito aquí defensa, tío Mi torre está toque Me la revienta Me la revienta Me la revienta Me la revienta Hostia, hostia Me mata, me mata Estoy perdido He perdido No le jodió esto ¿En serio? Uf Vamos Tengo otro gigante encima Uf Ha sido tan jodida, ¿eh? Aquí me ha jodido, ¿eh? A mí me parece que se mueve súper intenso esto ¿Va le he llegado a arena 2 ya o no? ¿O qué es? Arena 2, ¿no? Foso de huesos Vale Vale, sí, ya estoy en arena 2 Foso de huesos Vale 90 minutos ¿Cómo? O sea, tengo que esperar A que se abra primero este Para que se pueda abrir este Y luego este, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Y hay un desbloque en proceso Vale Pero no me salen nuevas cartas aquí, ¿no? Cartas por encontrar O sea, tengo que seguir jugando Para que me salgan estas cartas, ¿no? Vale Tengo que revisarlas A ver cómo funciona cada una Esta supongo que es buena Contra la infantería, ¿no? ¿Y qué me quito entonces? Si me pongo esa Me pongo... Me quito... No es que no sé qué quitarme Tengo que analizar bien esto El robotito me gusta, tío Tendría que quitarme entonces Alguno de estos tres, ¿no? O sea, la... ¿Cómo se llama esta? La mosquetera Los duendes O la arquera, ¿no? Y cambiármela O sea, quitarme uno de esos tres Y ponerme al dragoncito, ¿no? Para que reviente la infantería ¿Qué es esto, tío? ¿Tira bombas este? Bombardero, claro Pon aquí bombardero ¿Qué va a tirar si no son bombas? Madre mía Bueno, a la gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? No sé si seguir jugando poco a poco Por mi cuenta Para ir avanzando un poquito Desbloqueando cartas No sé qué es lo que haré, ¿vale? Espero que os esté gustando este juego Yo, la verdad es que A mí me está gustando, ¿eh? Me está enganchando Está bastante bien A 318 copas Nivel 5 ¿Esto es el máximo que llega? No creo, ¿no? Nivel 5 es el máximo Esto sé que es lo que cuesta Lo que cuesta delixir 4, 4, vale 2, 1, 4, 5, vale Vale Bueno, a la gente Os voy a dejar por aquí, ¿vale? ¿Te gustó el vídeo? No olvides suscribiros Activando la campanita Dejad un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!